El fenómeno de las telenovelas turcas aterriza en Televisa con Imperio de Mentiras, la adaptación mexicana de cara para ask, conocida en el mercado español como Dinero Sucio y Amor, un drama policiaco que se convirtió en 2014 en una de las ficciones más vistas en su país de origen, Turquía. La telenovela está a cargo de Giselle González, la reconocida productora responsable de exitosos títulos como Yo no creo en los hombres, la candidata y más recientemente Cuna de Lobos y tiene como pareja protagónica a dos rostros muy queridos de Televisa, Angelic Boyer y Andrés Palacios, que encabezó el año pasado la nueva versión de La Usurpadora. Es una historia distinta, tiene un tono policiaco, tiene un tono más realista a lo que he venido haciendo, pero también tiene una gran historia de amor, súper romántica. Avanzaba recientemente la actriz en una entrevista con Televisa Espectáculos. Boyer y Palacios estarán arropados en esta historia por un elenco de primer nivel que incluye a dos primeros actores como lo son Leticia Calderón y Alejandro Camacho, quien justamente regresa a Televisa a cinco años de haber grabado su última telenovela en la empresa Yo no creo en los hombres. Junto a ellos estará la actriz mexicana Susana González, quien tuvo una destacada participación el año pasado en la exitosa telenovela Mi marido tiene más familia. Entre el elenco más joven destacan Alejandro Robles Gil, Roberto Romano, Iván Arana, quien diera vida al hijo de Aurelio Casillas, Rafael Amaya, en la exitosa superserie de Telemundo, El Señor de los Cielos y Scarlett Gruber, quien participó recientemente en la teleserie Médicos, Línea de Vida. El reparto lo completan Michelle González, Luz Ramos, Alicia Hasís, Verónica Langer y Juan Martín Jauregui, entre otros. Imperio de Mentiras, cuyas grabaciones iniciarán el próximo lunes 2 de marzo en México, constará de 80 capítulos. La telenovela se transmitirá a las 9.30 de la noche por las estrellas.